de mañana creo que es una una iniciativa muy importante y esto se va a poner en práctica o ya se está implementando en Panamá se ha creado una nueva tecnología sí, pero hay unas que tienen que ser necesariamente aquellas que necesariamente entonces han creado un sistema ahora para que los niños al momento de que se le vaya a colocar no le duela eso es una combinación entre una película que le ponen y con un artefacto que cuando ellos vienen a se concentran tanto dentro de la película que no se el mundo, la vida está hecha de dolor también está hecha pero ustedes tienen algún problema con eso no, no, ninguno pero ustedes tienen algún problema con eso pero vamos a evitar el sufrimiento esto lo trae como una novedad pero ya pero ustedes quieren que sus hijos sufran tú tienes hijos pero yo no quiero que mis hijos sufran déjame decirte una cosa la profesora que más me enseñó en mi vida decía la letra entra con sangre no pero por dios yo saludo esta iniciativa y ojalá de año a año muchachito y ya el ministro sí el ministro de salud pública el ministro de salud pública ya incluso están haciendo conversaciones para ese sistema ver si si en la república dominicana en los próximos meses o años se puede implementar también y es una algo que yo saludo saben por qué porque se ha estimado que en américa latina de un 15 a un 20 por ciento de los niños no son vacunados por eso por eso porque le tienen terror me preocupa la información que dice que vacuna virtual lo virtual es inexistente no no porque lo de virtual es el procedimiento que se lleva a cabo porque realmente la inyectan lo único que utilizan es una tecnología que primero los concentra ellos viendo un video y luego entonces les reduce lo que tiene que ver con el dolor o sea está funcionando lo que estaba haciendo Olmedo nos estaba mareando entonces con relación a eso incluso ya existe una pregunta eso está para implementarse en centros si si ya se está implementando ya en Panamá es decir llevemos nuestros niños en un centro porque si es la promoción de vacunación que se hace masiva donde te van casa por casa no andarán con un una televisioncita no aunque no no te van a poner la cinta de pausa que te van a poner una para atrás exactamente por ejemplo eso es para los centros ustedes se han dado cuenta que la mayoría de los dominicanos tenemos una marca eso era que la forma de esterilizar la aguja después me ponía un niño era con una lámpara una fumidadora y cuando te metían la aguja te metían una aguja caliente pero claro y de ahí salía una hueva que ese ciudadano que acaba de entrar con lente debe tener esa marca porque ese es más o menos de mi edad mire lo importante de esto es que se estén desarrollando nuevas tecnologías en beneficio de la humanidad y a propósito de tecnología ojalá que eso llegue aquí incluso y yo quiero invitar a los centros privados los centros privados existe una una anestesia para tenemos una llamadita una llamada buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días espérate ya pero tú sacaste de nuevo buenos días dama buenos días yo quiero sinceramente darle las gracias personalmente a todos ustedes señor amado rosa sinceramente es una persona que lo escucha muchísimas gracias yo le digo a Yayan y darán oportunidad en salud pública a que se concentren en un video muy difícil eso es cierto por ejemplo tú al hospital gracias gracias por su participación muy amable gracias por su llamada que se prepara una cabina especial para que cada niño entre ahí y sea vacunado con esa tecnología ahora bien yo quiero invitar a los centros privados y también a los públicos de San Francisco de Macorís señores existe una anestesia que le colocan a los niños para en la piel para cuando le van a sacar la sangre esa vaina duele demasiado vamos a proteger los muchachitos tú sabes lo que es esa tortura por ejemplo yo que tengo hijos ser la tortura a veces que se da cuando no le encuentran la vaina eso no es una tortura hermano eso es una tortura no sea tan 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 hay guiñadores de muchachos eso es una tortura eso es una tortura poner una inyección a los muchachos es una anestesia local vamos a comprar esa vaina para tenerlo ahí tú quieres poner a los muchachos como si fueran los centros médicos privados que le llenen la vaina esa gran cosa ustedes le cobran muchísimo cuarto a los pacientes Yayan tú estás en desacuerdo que los niños corran por el campo y le piquen las abejas y las avipas y que se caigan seguro que no y que no se caigan ni se peguen ni nada y que nunca tengan que trabajar ni pasar trabajo ni vivir en un patio en la universidad hoy sabía comer a comedor de la hua ni pasar trabajo oye los muchachos oye los muchachos tienen que gatear comer tierra comer tierra chuparse el dedo caerse romperse las rodillas pararse levantarse esa es la esa es la para hacer un cuento un día yo voy detrás de una mira yo voy un día detrás de una joqueta y yo recuerdo que yo solamente le hice así con un cuchillito a la joqueta y me llegaron catorce a mí en la cara entre todas de ellas me picaron el cuerpo entero todas porque repiten oye lo otro en mi última de ahí te quedó la nariz todavía no se le ha bajado la nariz la llevo con orgullo distintivo de mamá permiso permiso en mi última excursión a los haitices un trabajo de estudio me picaron siete avipas de la gran pero eso también porque eso es parte de la belleza del campo pero señores cuando tú vas a un centro de salud lo que yo quiero es que le quitemos a nuestros niños esa imagen de la casa del terror cuando ya hay anestesia local que se puede utilizar y que yo sé que no es de gran cosa son los cuartos que tú pones en un centro penal la casa del terror ese está jugando detrás del hijo por el miedo que tiene vamos a romper con esta vaina porque ya la tecnología permite eso ¿cómo se llama esa tecnología? mareo videoameme muchachito miren a propósito de tecnología quiero compartir yo creo disculpame un momentito perdón yo creo que en el mundo hay tantas problemáticas y tantas cosas más serias que resolver es que pero hoy es viernes vamos a seguir hablando de los problemas sociales eso es un problema social y que los esfuerzos la pasión la pasión la pasión eso es un problema social la pasión 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 para que no vean para que no vean a los nuestros niños como la casa del terror a propósito de tecnología quiero que me compartan un poquitico de un video de la robot sofía la humanoide vamos a ver un poquitico para que ustedes vean no fue aquí eso fue un programa que la entrevistaron creo que en España miren lo interesante de lo que ella dice que su aprendizaje no tiene límite y ella dice yo creo que no pero entiendo que esa parte ella la estaba dejando fue arreglada para que nosotros los humanos no nos demos cuenta que esa máquina es extremadamente inteligente incluso más adelante dice ella que esa parte que ustedes ven descubierta es porque su cerebro es tan potente que necesita estar refrigerado y por eso no lo pueden cambiar y se caliente miren donde hemos llegado ya con esto de la tecnología y por eso ha hablado un poquitico pero mira con el tiempo de respuesta que ella tiene sumamente raro mira guardando la distancia el software los últimos software que están usando los teléfonos de alta gama los smartphones es un software que aprende aprende de ti cuando tú escribes mucho una palabra te lo repites exactamente pero que no me cambien la navidad que ni me cambien los amoríos ni me cambien nada de eso que todo eso siga igual de todo esto lo importante es saber y aquí tenemos unos muchachos que vamos a compartir con ella ahorita que a propósito de tecnología lo importante es saber si le podemos poner un límite a esas máquinas una vez ya comiencen a pensar por ellas mismas entonces ahí si se complicaría la cosa vamos a ver el whatsapp que te parece yo te doy el mío te salvamos te salvaron te salvamos la dignidad si te salvamos la dignidad hoy adelante con el whatsapp niños enfóquenme a ese que está en contra de la ese eso es algo antiguo eso es algo antiguo algo antiguo arcaico enfóquenlo draconianos la filosofía histórica establecía que los hombres son hombres tú quieres que seamos ya eso soy esos libros que vivieron hace muchísimo años ya eso ha cambiado todo la tecnología ha variado toda esa teoría vamos al whatsapp